En medio del panorama de violencia que atraviesa El Salvador debido al accionar de las pandillas, la respuesta de las autoridades ha sido capturar a 241 miembros de estas estructuras en diversas partes del país. Extorsión, homicidio, tráfico de drogas y violación son algunos de los delitos que enfrentarán estas personas. El director de la PNC, Jaguar Cotto, menciona que responden estas acciones. Todos los detenidos producto de estos 14 operativos que hemos desarrollado. Hablamos de 241 personas detenidas, todos pertenecientes a las estructuras criminales que vienen causando temor y que vienen ejecutando actos delictivos en el territorio nacional. Pero estas capturas no solo corresponden a hechos cometidos recientemente. El mismo fiscal general de la República, Douglas Meléndez, aclara que muchos de estos detenidos estaban siendo investigados por su accionar delictivo y reconoció la labor que realiza con la PNC. Esta semana hemos emitido y hemos trabajado conjuntamente con la policía, con las investigaciones. En algunos procesos concretos, digo, y en otros que han surgido a última hora en estas semanas, hemos girado 350 órdenes de captura, todas llevadas a cabo por lo que le podríamos denominar en procesos de investigación o procedimientos de captura silenciosos. Esta misma semana se desarrolló una acción similar en Honduras, donde se reveló que una de las pandillas que opera en El Salvador contaba con más de 100 propiedades de lujo en el vecino país. Pero de momento, las autoridades nacionales descartan que los hondureños hayan solicitado colaboración a la PNC. Y vemos de forma muy positiva que policías como la de Honduras hayan o puedan desarrollar operaciones de investigación. Si hemos recibido una solicitud de apoyo, hasta este momento no la conocemos, pero estamos en la total disposición. Todos ellos serán acusados formalmente de los delitos que se les imputan. Esta será una prueba para el sistema judicial salvadoreño y para la Fiscalía que tiene que demostrar que sí tiene capacidad de investigación. Con imágenes de Enrique López, informó Ingmar Batres.